En grandes aprietos se encuentra el representante a la Cámara del Departamento de Arauca de Neiro Rincón del Partido Liberal Colombiano. Debido a la denuncia instaurada por pérdida de investidura, la procuradora delegada ante el Consejo de Estado solicitó en audiencia que se le declare la pérdida de investidura porque para la Procuraduría participó en un negocio de un contrato donde se les compró algún material y los recursos fueron consignados a su cuenta personal. El exalcalde del municipio de Tame, José Alí Domínguez, y militante del Partido Liberal Colombiano, tomó la decisión de apoyar a la alcaldía de Tame al candidato Manuel Pérez del Partido Centro Democrático para las próximas elecciones regionales. Esto se da luego que José Alí Domínguez no fue avalado para ser candidato a la gobernación de Arauca por esta colectividad. La empresa de energía Arauca en el ar dio a conocer que delincuentes vienen hurtando el sistema de protección contra rayos, el cual se lleva a tierra por medio de un cable bajante en cobre y varilla. Según el funcionario de la empresa de energía, los ladrones no se roban todo el cable, sino que queda una parte suelta y el pedazo de cable hace contacto y genera un corto y es por eso que se están presentando fallas eléctricas en el municipio de Cravo Norte. Por séptimo año consecutivo, la fuerza de Tarea Quirón y la 18ª Brigada del Ejército Nacional realizará en el Departamento de Arauca la tradicional carrera atlética 7K como homenaje a los héroes que sellaron la independencia definitiva de nuestro país aquel 7 de agosto de 1819 en la Batalla de Boyacá. Durante el más nuevo evento, que dará inicio el próximo miércoles a las 6.30 de la mañana en la plazoleta de la Alcaldía en la capital araucana, la carrera 24 entre calles 18 y 20 permanecerá cerrada durante cuatro horas, mientras que las demás vías de recorrido de 7 kilómetros, donde se destacan las avenidas Juan Isidro, Daoín, Quinta o La Yarrera y el malecón ecoturístico, serán habilitadas una vez el último atleta termine su participación. En el municipio de Arauca, algunos escoltas que fueron contratados por la empresa Unión Temporal Esquema de Seguridad de Protección 2020 realizarán un mitin frente a sus instalaciones por la falta de pago de sus salarios y el pago de garantías de desplazamiento viáticos adeudados por esta empresa. Desde las 8 de la mañana permanecerán en esta empresa exigiendo sus salarios. ¡Gracias!